Extremadura, la presidencia española de la Unión Europea 2010, tiene un montón de actividades interesantes para ti, para que aprendas sobre las prioridades, conozcas sus objetivos, te informes y participes. Por ejemplo, las interesantes jornadas de difusión y el concurso Euroespañoles, donde podrás participar activamente al tiempo que te diviertes con el mundo audiovisual. O puedes participar y escuchar los programas de radio Tú eres Europa, especial presidencia española, donde se abordarán temas como el desempleo de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa, la crisis, el cambio climático. Y también puedes seguir la campaña por el canal de televisión en internet Somos Europa, con entrevistas y reportajes sobre las prioridades. Hay un montón de actividades, todas interesantes. Lo importante es que te informes y participes, a través de la web del proyecto, correo electrónico, jornadas... ... ... ... ... Gracias por ver el video.